Yo nací en Madrid pero mi familia entera es de Utrera y con cinco añitos nos vinimos para acá para Utrera nosotros también y que ya prácticamente yo soy de Utrera aunque nací allí pero no. Sí, me he criado aquí en Utrera. De madrileña no tengo nada. Sí bueno yo empecé a bailar con cinco años porque mi madre bailaba de joven y mi madre siempre ha sido más aficionada al flamenco y bueno en mi familia en general no hay nadie que se dedique artísticamente pero hay mucha gente que le gusta el cante que le gusta el baile entonces con cinco años por lo típico mi madre como le gustaba como apuntó a la academia y yo empecé aquí en la academia de Agui y ese con cinco añitos comencé a bailar y ya después con ocho años ya me fui para el conservatorio de danza en Sevilla y empecé lo que ya la carrera profesional. Pues a ver yo creo que eso vino sin darme cuenta en realidad porque para dedicarme profesionalmente fui formándome fui formándome y ya muchos de mis profesores fueron como apostando por mí y me fueron saliendo ya cositas estuve en compañías de danza de flamenco y bueno fue sin darme cuenta prácticamente. A ver bueno mi formación más profesionalmente ya empezó en el conservatorio de danza hice la modalidad de danza española y después hice la de flamenco y bueno mientras estuve en el conservatorio me estuve formando con muchos artistas no estuve también compaginándolo con la compañía de Antonio Orpipa y los fines de semana casi siempre me iba a jerea a tomar clases también tenía profesor particular en sevilla como juanjo díaz y bueno iba haciendo cursos con artistas como Eva la hierbabuena el farru farruquito me iba formando un poco con todo el que me gustaba y todo lo que me podía que yo consideraba que me podía aportar dentro de mi estilo